ahora vamos a hablar un poco de acciones vamos a hablar sobre definición sobre el precio de una acción que es un ETF, súper interesante que son ETF para aquellas personas que son más conservadoras que es volatilidad, la volatilidad es el mejor amigo que vas a tener cuando inviertes en la bolsa, no es tu poder enemigo como la bolsa y que es una IPO aquí hablamos otra vez fuente investopedia, que es una acción la acción es un instrumento financiero, voy a leer textual que representa una porción del total del capital público de una corporación y hace dueño de la misma porción de activos y utilidades a quien la posee puede ser un poco complicado te voy a dar un ejemplo imaginemos que es una pizza una empresa, imaginemos que es una pizza esa pizza tiene un capital social las personas pueden considerar capital social es la cantidad de dinero que está puesto en esa empresa en ese momento contablemente contablemente, ok capital social es contablemente o valor en libros ¿cuánto vale la empresa? si tú pusiste 10 mil dólares 20 mil dólares o 100 mil dólares para crear un restaurante o lo que sea esos 100 mil dólares junto con el valor de los activos que tenga esa empresa representan un capital social ok entonces imaginemos todo este 100% del valor de la empresa como capital como una pizza y si cortamos esa pizza en slides como normalmente hacen en cualquier tienda de pizzas este cada slice es una acción que representa un pedacito de esa compañía ok cuando tú tienes un slice de esa pizza y tú lo agarras para ti porque lo compraste tú estás comprando y eres dueño de ese pedacito ok hay videos en YouTube otra vez te digo y nos promociona mi canal es porque no quiero entrar en tantos detalles para no para mantener esto entretenido digamos interesante pero hay un video también donde yo hablo que es una acción y te explico largamente que es una acción etc entonces puedes buscarlo en YouTube en mi canal de YouTube que se llama igual pero entonces cuando tú tienes un pedacito de esa pizza tú la posees y eso tiene un valor ok eso es una acción para ponértelo de manera súper coloquial un pedacito del capital social de esa de esa empresa como la empresa es pública y está acá en la definición este son empresas que cotizan en la bolsa cuando las empresas necesitan seguir creciendo y ya ni los bancos le prestan dinero o no quieren pedir dinero a bancos ya no consigues otro venture capital que te diga toma 100 mil dólares para que sigas creciendo y dame un pedazo de tu compañía las empresas se hacen públicas porque dicen ahora yo quiero levantar recursos quiero obtener recursos de todo el mundo entonces para eso yo voy a poner mi empresa pública la voy a voy a cotizar en la bolsa ya sea la de Nueva York o cualquier otra bolsa del mundo de esa forma todo el mundo puede comprar un pedazo de mi empresa y esas personas me van a dar un pedazo de su dinero yo les doy un pedazo de mi empresa en forma de acciones y obviamente esas personas van a apostar a que mi negocio vaya bien y el valor de ese pedacito de PISA o de esa acción se aumente en el futuro y yo que hago utilizo el dinero que me dan los inversionistas para seguir creciendo el negocio sin tener que ir a un banco y generar más deuda ok esto es una acción ahora ¿qué es el precio de una acción? el precio de una acción viene determinado por la oferta de demanda de esas acciones en el mercado una vez que están cotizando en la bolsa o que estas empresas son públicas ok el precio de una acción viene determinado simplemente por dividir el valor de la compañía entre la cantidad de acciones es tan fácil como valor entre cantidad precio por cantidad ok el valor del día a día de una acción que cotiza en la bolsa viene dado por la oferta y demanda de esas acciones mientras más personas quieran esa acción más va a subir el precio tienen que tener cuidado porque mientras más personas quieran esa acción y suba de precio podemos estar hablando de que se va a generar una burbuja como la que te comenté antes entonces no porque todo el mundo quiera comprar algo quiere decir que tú también lo vas a comprar y te pongo un pequeño ejemplo imagina que tú vas a una tienda de ropa porque todo el mundo está comprando una nueva moda que hay unos pantalones X una franela o una camisa Y etcétera está súper de moda van todos a la tienda empiezan a comprar evidentemente las empresas o las tiendas de ropa suben el precio de esa prenda porque está siendo bastante demandada entonces la gente compra 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 de repente pasamos de verano a invierno y esa camisa que tanto gustaba ya la gente no la compra porque está como la demanda cae las empresas o esas tiendas van a agarrar la misma prenda y la van a poner a 50% de descuento eso es más o menos una burbuja explicada de forma fácil hay demasiada demanda la empresa quedó con muchísimo inventario no sabe qué hacer con ese inventario y baja el precio de 50% ¿por qué? porque la demanda cae y ya la gente no la compra más eso es una burbuja cuando hablamos de acciones las empresas las personas compran mucho mucho una acción de Apple de Microsoft es una locura de Tesla etcétera y después llega un momento en que dicen ya va esto está creciendo mucho de precio Tesla pasó en menos de un año de costar 200 o 180 dólares una acción a costar 900 casi mil dólares generó una pequeña burbuja o una burbuja muy grande y cuando entramos y cuando entramos y cuando entramos ahora en este momento de pandemia las personas vendieron como locos y hoy en día Tesla no vale sino como unos 100 dólares como valor y las personas que en vez de comprar a 180 compraron a 900 pues lamentablemente hoy en día no quiere decir que perdieron dinero pero hoy en día esas acciones están depreciadas en un 50 o 40% cuando las empresas no son públicas sino se mantienen privadas es decir no cotizan en la bolsa el valor de una acción es estático o prácticamente mientras la empresa no le inyecte capital a esa empresa vale la redundancia mientras los accionistas no le invierten capital a esa empresa el valor de una acción va a ser lo mismo porque tú tienes una misma cantidad de acciones que tienes repartida entre 2, 3, 4, 5 socios y cada una cada acción vale un dólar tres dólares lo que ellos definan en función de la capital social y es estático cuando la empresa cotiza en la bolsa entramos en un tema de oferta y demanda y es allí cuando el precio de la acción cada segundo sube y baja dependiendo de cómo se va cotizando es mucho más mucho más volátil ahora quiero hablarte sobre ETF muchas personas que están acá seguramente es así este digamos tienen cierto miedo a poner su dinero en la bolsa porque dicen lo voy a perder lo voy a perder porque yo no sé nada de eso porque porque al final a pesar de que yo aprenda no tengo el tiempo de hacer sentimientos etcétera para eso existe otra forma de inversión y esto se llama exchange trader funds y esto de exchange trader funds es una forma de activo que involucra una colección de valores como acciones muy a menudo y esto digamos rastrea un índice subyacente ya sea el estándar en por 500 NASDAQ o Dow Jones como te comenté estén o diferentes sectores de la economía como automotriz tecnología retail bienes raíces etcétera personas que quieren invertir su dinero y no quieren hacer un análisis específico de una acción porque no se sienten digamos confiados de que están haciendo la decisión tomando la decisión correcta tú puedes hacer un análisis mucho más macro y empezar a ver un sector específico y te voy a dar un ejemplo los ETF es para ponértelo coloquialmente que es un exchange traded fund es un símbolo como cualquier otro y hay muchísimos de verdad es un símbolo de unos cuatro caracteres como cualquier otro o de tres cuando tú compras ese símbolo en vez de comprar una acción estás comprando todo lo que sigue ese símbolo o ese ETF hay ETF que son de sector de tecnología como te comenté acá de sector automotriz entonces ¿qué hacen estos ETF? ¿quién los crea? generalmente son managed funds o hedge funds o personas que tienen muchísimo capital crean estos índices y con estos índices cotizan en la bolsa porque los registran en el Security and Exchange Commission las personas ganan un porcentaje muy pequeño de lo que tú inviertes allí es decir si inviertes 100 dólares la persona se va a quedar como un 0,1% de esos 100 dólares y tú te quedas con tus 100 dólares de lo que vale el índice es decir te coger una pequeña comisión más nada entonces de esta forma tú estás comprando estás diversificando un sector en un solo índice entonces ah mira yo sé que la tecnología es lo mejor del mundo de la tecnología va a seguir creciendo en el futuro entonces en vez de comprar una, dos, tres acciones de tecnología compras un ETF que siga todo el curso de la tecnología porque hay muchísimas acciones que están dentro de ese índice entonces esos ETF están divididos en un porcentaje y estas personas que los crean agarran y dicen el 10% de este ETF es de Apple el 5% es de Amazon el 3% es de Microsoft y después tienen porcentajes pequeñitos pequeñitos de un montón de empresas digamos un poco más volátiles que probablemente están en el 2 o el 2,000 pero que están allí con un porcentaje menor pero que también están allí de manera que tú compras todo el sector tonológico o todo el sector automotriz o todo el sector retail o todo el sector e-commerce también puedes comprar un ETF que siga al índice compras todo el estándar en Apple 500 yo no quiero comprar cada una de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa ya sabes que que rinden aproximadamente 8% anual entonces bueno yo lo que hago es compro un ETF que siga al estándar en Apple 500 y así lo que rinde el estándar en Apple 500 lo rinde mi portafolio y yo estoy un poco pendiente de las noticias etcétera pero no estoy de cabeza viendo qué pasa con cada acción porque tú estás comprando prácticamente todo el mercado estas 500 empresas prácticamente mueven todo el mercado ok espero que esto de ETF haya sido bastante claro es un recurso para personas que quieren diversificar es un recurso para personas más conservadoras tú puedes comprar acciones específicas y puedes tomar un 20% de tu portafolio y comprar ETF y de esa forma diversificas tú puedes hacer un mix la diversificación es súper súper importante ahora hablamos de qué es volatilidad y te hablaba un poco de volatilidad es tu mejor amigo durante durante tu vida como inversionista este la volatilidad es una métrica que mide la magnitud del cambio del precio de una acción si no es de una acción es de cualquier otra cosa de bitcoin de monedas de cualquier cosa de commodities como el petróleo por ejemplo cayó 30% en un solo día tuvo su caída más grande súper volátil está en este momento creciendo y bajando por un problema que hay entre Arabia Saudita y Rusia no se han puesto de acuerdo con la demanda de petróleo en los precios y hay una guerra de precios no voy a hablar de eso pero ahí te explico un poco qué pasa qué es la volatilidad es la caída o subida digamos drástica del precio de algo y también demuestra el riesgo y recompensa que asume el tenedor de esa acción o de ese commodity o del bitcoin o de la moneda o lo que sea que tú vayas invertir te voy a poner un ejemplo más coloquial imagina que tú vas subiendo una colina vas subiendo una escalera vas subiendo lo que sea pero tú vas constantemente subiendo algo pero en tu mano llevas un yo-yo espero que yo-yo todo el mundo sepa qué es tú vas lanzando el yo-yo y vas jugando con el yo-yo mientras vas subiendo esa colina tú vas a seguir subiendo constantemente eso es retorno esa subida que tienes tú mientras vas subiendo la colina el movimiento del yo-yo que subi baja es la volatilidad y eso te lo mostraba un poco en la otra slide donde te veía el comportamiento del mercado en toda su historia el mercado la tendencia es hacia el alza es como ir subiendo una colina y la volatilidad es ese movimiento hacia arriba y hacia abajo que sucede en periodos cortos largos etcétera hay más volatilidad cuando estamos en momentos como los de hoy en día hay menos volatilidad cuando las economías están más estables igual pasa con una acción una acción es más volátil cuando está en un momento de inestabilidad o un momento inicial donde la oferta y demanda es muy drástica es el caso de Tesla y te lo voy a mostrar más adelante o una empresa como Coca-Cola como McDonald's como Disney que tiene muchísimos años en el mercado su volatilidad es mucho menor porque las empresas son mucho más sólidas y la oferta y demanda es mucho más estable generalmente las personas que compran estas empresas mucho más sólidas y estables tienen retornos un poco más bajos que una compañía que es mucho más volátil pero es un retorno sostenido y además de eso estos tipos de empresas que son mucho más sólidas pagan dividendos a las personas que invierten en ellas ¿para qué? para ser más atractivo es decir tú no solo ganas la apreciación de la acción sino que estas empresas como están sólidas generan mucha utilidad y ya digamos no están en un momento de seguir creciendo entonces esa utilidad en vez de guardarla ahí la devuelven a sus inversionistas en forma de dividendos entonces toman un porcentaje de esas utilidades acumuladas y cada tres meses le van a dar a sus inversionistas un dividendo en casos como por ejemplo una compañía como American Express American Express es súper estable es una empresa sólida hace mucho tiempo y esa empresa da un dividendo trimestral perdón no anual de 0,43 dólares por acción si tú tienes 100 acciones la multiplicas por 0,43 y te van a dar ese dividendo es dinero gratis es dinero que tú puedes usar para volver a comprar la misma acción es dinero que puedes usar para sacarlo y guardarte en el bolsillo cosas que no recomiendo o puedes comprarla en otra acción es dinero que te da la empresa a cambio de tu estabilidad o tu compromiso por quedarte con ellos esto es un incentivo que hacen estas empresas este entonces eso es volatilidad empresas que están en un momento inicial son súper volátiles empresas que son súper súper consolidadas son menos volátiles el mercado obviamente como comprende todo el mercado no es tan volátil como empresas individuales pero en este momento lo está haciendo porque todas las empresas están siendo muy volátiles este así que espero que esto haya sido claro recuerda siempre que volatilidad es como ese el movimiento del yo-yo cuando tú vas jugando yo-yo mientras subes una colina tú sigues subiendo pero el yo-yo va subiendo y bajando lamentablemente en este momento en vez de subir una colina la estamos bajando pero es lo mismo el yo-yo va subiendo y bajando mientras tú vas bajando una pendiente este así que bueno vamos a seguir un poco con qué es IPO después de esto hablamos de brokers y hacemos el break oficial ok y que aquellos que quieren el break viene pronto denme unos minutos más este IPO es el concepto o las siglas para Initial Public Offering y se refiere al momento en que una empresa pasa de ser de capital privado a tener capital a ser de capital público las IPOs son súper volátiles es decir se mueve muchísimo apenas sale al mercado el precio inicial de una acción es calculado cuando una compañía hace IPO y le paga a una institución financiera como Morgan Stanley como JP Morgan etcétera muchas también están otros bancos como SoftBank estas empresas que son instituciones financieras que valorizan empresas que van a hacer IPO le dicen a la empresa ok tu valor en libros tu valor en libros lo que tú posees hoy la cantidad de activos la cantidad de deuda la cantidad de dinero en efectivo que tienes tu valor en libros hoy es de X monto si tú vas a sacar al mercado no sé un millón de acciones tú divides ese valor en libros en 13 millones de acciones y vamos a suponer que tu valor en libros es de un millón y tú sacas un millón de acciones es decir el valor de cada acción es de un dólar ok pero ¿qué pasa? estas empresas o estas instituciones que valorizan las empresas antes de hacer IPO hacen una evaluación de la empresa en función al futuro acuérdate que en principio te dije que los inversionistas consideran el futuro no consideran hoy en día ellos consideran lo que va a asociar en el futuro y le dicen a estas empresas a pesar de que tu empresa vale un millón hoy y ese millón dividido entre un millón de acciones te da un dólar cada acción yo creo que tu empresa con los planes que tú tienes con el crecimiento que has venido teniendo en el pasado con la cantidad de activos con el nivel de deuda que tienes etc la valorización de tu empresa debería ser de 10 millones de dólares por ejemplo entonces esa acción esos 10 millones de dólares que valorizó esta institución financiera lo divides entre los mismos millones de acciones y ahora tu empresa cuando sale al mercado vale 10 dólares eso es IPO cuando esta empresa contrata a una institución para que valorice a la empresa antes de hacer IPO esta institución le dice tu acción no vale un dólar en valor en libros pero realmente a nivel de mercado a nivel de futuro a nivel de potencial etc esta acción vale aproximadamente 10 dólares cada una esto funciona todo una serie de fórmulas y cosas que ellos utilizan para poder identificar el precio entonces cuando la empresa hace IPO sale a 10 dólares y una vez que la empresa hace IPO antes de hacerlo esto es anunciado públicamente entonces las personas o los inversionistas empiezan a leer sobre esa empresa y te voy a dar un par de ejemplos uno de esos es SpaceX que es una empresa que también posee Elon Musk el dueño de Tesla esa empresa todavía es privada no es pública en el momento que esa empresa sea pública muchos inversionistas van a querer comprar muchos no pero Elon va a contratar seguramente a alguien para que valorice la empresa hace IPO a un monto X y como mucha gente probablemente confía en él va a empezar a comprar de manera loca y esto va a hacer que el precio de la acción suba muy rápido otro ejemplo que te doy más conocido es Airbnb Airbnb es esta digamos una empresa como una aplicación de hotelería virtual o una aplicación donde ellos no tienen ningún hotel pero usan un espacio en tu casa o toda tu casa cuando tú la quieres poner en alquiler para alguien que va a vacacionar o va a vivir allí y Airbnb tenía planificado hacer IPO el año pasado lo corrió para este año y yo creo que lo va a seguir corriendo dada la situación actual pero cuando Airbnb haga IPO va a pasar lo mismo una institución valoriza el valor de mercado de Airbnb en base a la demanda y en función al futuro y va a decir Airbnb tu acción vale no sé 20 dólares cada una Airbnb sale a la bolsa hace suena la campana y hacen su primer día de cotización y las personas empiezan a comprar como loca entonces inmediatamente en vez de 20 dólares que vale la acción por la valorización de esta institución sube a 30, 40, 50 dólares porque las personas que cumplían compran esa acción y por la alta demanda sube a precio muchas veces pasa lo contrario fue el caso de Spotify fue el caso de Dropbox fue el caso de Uber de Lyft son empresas que hicieron IPO hace poco entre hace uno o dos años atrás y el valor cayó muchísimo porque muchos inversionistas consideraron de que la acción no valía lo que estas instituciones dijeron y lamentablemente pasó lo contrario en algunos casos hoy en día el valor es mucho más razonable personas están comprando hoy pero es un ejemplo para mostrarte cómo puedes subir y bajar entonces ya saben que IPO es simplemente cuando una empresa empieza a cotizar en la bolsa cuando tú ves que una empresa hacía IPO es porque por primera vez está cotizando en la bolsa y tú o yo pueden comprar esa acción de manera libre al precio que esté comprar una acción en IPO es bastante volátil puede pasar algo bueno puede pasar algo muy malo es muy corto plazo para darte una estadística más del 80% de los IPO en el largo plazo son exitosos te digo esto porque no para que apenas salga una IPO vayas y compres inmediatamente pero si te digo para que cuando sale una IPO si esa acción o esa empresa te llama la atención tenla en tu lista en tu watch list ya te voy a decir más adelante que es un watch list tenla en tu lista y consideran en el futuro cuando tú veas que el precio es razonable después de hacer tu serie de análisis compra la IPO si tú quieres o si no quieres no lo compres pero 80% de los IPO solo una estadística han sido exitosos en el pasado 20% han fallado o han quebrado en el futuro ahora vamos a brokers brokers super fácil brokers son firmas que sirven de intermediario entre inversionista y traders y los mercados de valores para la compra y venta de acciones u otros instrumentos financieros un broker como puede ser Fidelity como puede ser Robinhood como puede ser Interactive Brokers muchísimos WeBull TD Ameritrade Charles Schwab muchísimos brokers hay hoy en día en el mercado y ellos lo que hacen es conectar inversionistas o traders con el mercado bursátil para la comprimentación me preguntan acá por Beyond Meat super interesante sigue esta acción yo la tengo en mi watch list no te voy a decir obviamente si comprar o vender porque no es mi propósito acá pero Beyond Meat hizo IPO hace poco y evidentemente con toda esta ola de comer sano de consumir menos carne por un tema no solo digamos de salud sino ambiental esta nueva propuesta de consumir digamos una hamburguesa que tiene el mismo sabor de si lo hubiese consumido con carne molida en vez de de eso lo consumes con vegetales o plant based como dicen acá generó una demanda increíble y la acción subió mucho pero mira lo que pasó después se generó una pequeña burbuja que después explotó entonces no voy a hablar mucho de Beyond Meat pero vamos a entrar otra vez aquí en lo que son brokers entonces los brokers son estas instituciones que te dejan comprar acciones en el pasado hace 20 años atrás los brokers eran físicos y tú para comprar una acción tenías que levantar el teléfono y llamarlo y decir por favor necesito un ejecutivo por favor mi ejecutivo pásame o como tu ejecutivo el banco necesito un ejecutivo para poder comprar una acción específica entonces ese timing no era tan fácil porque mientras tenías que comprar una acción tenías que hacer llamar tu ejecutivo te ejecutaba la transacción por ti te cobraba una comisión hoy en día el acceso a invertir no es no tiene igual con respecto al pasado la mayoría de los brokers empezaron con algunos como por ejemplo Robinhood en Estados Unidos empezó a ofrecer públicamente la compra y venta de acciones sin cobrar comisiones hace unos 20 años atrás te podían cobrar entre 20 y 50 dólares por cada vez que comprabas una acción entonces imagínate comprabas una acción que a lo mejor costaba 20 dólares y tenías que pagar este tenías que pagar el doble porque pagabas 20 dólares más de comisión y al final empezabas 100% de pérdida porque los 20 dólares que invertiste ya los pagaste en comisión entonces ¿qué sentido tiene eso? por eso es que las personas en el pasado tenían que tener muchísimo dinero para que tuviese sentido poder comprar además de esto los brokers eran súper exclusivos te decían muéstrame tu situación de ingreso muéstrame si tú de verdad tienes sentido que vas a invertir porque bla 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 porque los brokers ganan por comisión y como ganaban por comisión anteriormente estos brokers les convenía simplemente ofrecer sus productos y servicios de cumplir las acciones a personas que tienen la foto que tienen con la cámara abierta del muchacho que está hablando ya van a hacer la hoy en día Robinhood hoy en día WeBull hoy en día Fidelity Interactive Brokers eToro estos dos últimos para Latinoamérica por favor hagan mute Silvia por favor te lo pedimos muchas personas piden que pongas mute déjame volver a poner aquí mute oh yes ok chévere entonces este hoy en día muchos brokers no te piden ningún tipo no te cobran ningún tipo de comisión por comprar una acción tú compras una acción cualquiera de 25 30 dólares mil dólares o más de mil dólares como vale Amazon y no pagas nada de comisión además de eso no te están evaluando si tú tienes suficiente plata para poder invertir no te dicen abres la cuenta con cero dólares cero cantidad de dólares y puedes abrirla con cero cantidad de dólares en algunos brokers no en todos muchos están evolucionando en este nuevo mundo de acceso y todavía ofrecen algún de repente cobran muy poca o te piden un mínimo que se yo pero lo cierto es que estos brokers son los que te van a ayudar hoy en día a comprar acciones antes como te dije llamadas por teléfono ahora instalando la aplicación de ese broker en tu teléfono que solo va a funcionar si este broker está operativo en el país donde tú resides tú puedes entrar sin tener que llamar a ningún ejecutivo tú buscas la acción el símbolo de esa acción le das cuántas acciones no te vas a comprar y compras evidentemente tienes que poner plata entonces esto es un broker este es el nivel de acceso que hay hoy es increíble el nivel de acceso y por eso hoy en día muchas personas y esto hoy en día de invertir es un hot topic mucha gente está tratando de hacerlo porque puedes hacerlo con poco dinero no solo por querer aumentar tu capital sino por aprender con dinero real puedes poner 100 dólares 50 dólares en algunos casos menos que eso y comprar algunas acciones otra cosa buena de los brokers algunos te dejan comprar fractional shares quiere decir que tú puedes comprar un pedazo de la acción si la acción de Amazon vale casi 2000 dólares tú dices ah no puedo comprar Amazon porque nada más tengo 100 dólares este puedes comprar Amazon cuando el broker te deja comprar una fracción de esa acción no te puedo hablar de Ninja Trader porque Ninja Trader Carlos Ninja Trader es una aplicación para hacer trading esto es day trading esto es aguas aguas mucho más violentas mucho más volatilidad mucho más riesgo y hoy estamos hablando de inversiones tú puedes invertir a través de Ninja Trader si quieres entiendo que es bastante común esa aplicación Ninja Trader pero yo nunca la he usado nunca he escuchado reviews tampoco entonces si he visto muchos traders que la usan por lo que no creo que sea un scam pero pero analiza primero no te puedo decir sorry pero no te puedo decir este entonces lo que te decía era que te dejan comprar una fracción de una de una acción como Amazon y si tú quieres poner 100 dólares en Amazon lo puedes hacer cuando este broker te lo permite Robinhood te lo permite Fidelity también por ejemplo tienes que buscar entrar a la página web de esos brokers y buscar efectivamente si te dejan comprar acciones fraccionadas o no además de eso un broker que es confiable para ti es un broker que primero puedes conseguir online mucha información de ese broker puedes conseguir reviews alguien te lo recomendó como por ejemplo yo recomiendo Latinoamérica muchas personas están acá de Latinoamérica eToro e Interactive Brokers también pueden buscar una que se llama Folionet estas tres aplicaciones son bastante comunes en Latinoamérica entra allí pero vamos a suponer que yo no te las nombré sino que tú las conseguiste en Google tú vas a entrar allí y vas a tratar vas a conseguir si estas acciones estos brokers están registrados en FINRA FINRA es una institución reguladora de brokers cuando estos brokers están regulados por FINRA estos brokers digamos el dinero que tú pones allí está asegurado o asegurado si está asegurado por o respaldado hasta 250 mil dólares en la mayoría de los casos eso quiere decir que si tú pones ahí 10 mil 20 mil dólares en el futuro tu portafolio ha crecido bastante a estos niveles si ese broker quiebra FINRA te va digamos a pagar a ti tu monto hasta 250 mil dólares esto es simplemente un seguro el que esté inscrito en FINRA no solamente te da la tranquilidad de que tu dinero está asegurado sino de que ese broker está regulado por ese ente regulador si tú consigues un broker cualquier nombre que veas por allí y ese broker no está regulado por FINRA yo desconfiaría mucho de ese broker además de eso brokers identifica brokers que hoy en día te ofrezcan abrir la cuenta con muy poco dinero o con nada de dinero y que además no te cobren comisiones por cumplir ventas de acciones o que esa comisión sea muy poca si tú consigues unos 3-4 brokers que operan en tu país y ese broker elige bueno obviamente que te cobre menos comisión que te dé más flexibilidad de abrir una cuenta con poco dinero y además de eso que esté regulado es importante que esté regulado eso lo ahora adicional a esto que tú tengas la tranquilidad de llamar al broker y que el broker tenga un área de customer service o de atención al cliente puede pasar que tengas alguna duda y que ese broker te pueda ofrecer alguna digamos solución o alguna recomendación en función a tu duda porque eso es un valor agregado que muchos brokers ofrecen imagínate que todos ofrecen lo mismo pues cuál elige puedes elegir cualquiera pero ellos se hacen competitivos y una de esas cosas que diferencian un broker de otro es la atención al cliente sorry pero no sé qué broker opera en Venezuela yo sé que en Latinoamérica eToro Interactive Brokers operan Folionet también opera esos tres te puedo nombrar pero no sé qué broker opera específicamente en Venezuela lamentablemente no lo sé si alguien dentro de este grupo sabe de un broker que opera en Venezuela por favor colóquenlo en la sesión de comentarios para que para que estas personas puedan tener una idea de qué broker usar en Venezuela este importante también de los brokers abrir una cuenta con un broker es como abrir una cuenta en un banco te van a pedir cierta información para ya sea verificar que no eres una persona que está legitimando capitales usando el broker esto un banco normal también lo hace te va a pedir tu identidad te va a pedir si estás en Estados Unidos el social security number o el seguro social el número del seguro social si estás en otro país te pedirá algún tipo de identificación dependiendo de dónde residas te podrán pedir un poco más información o no pero no piense que esto es llenar 30 planillas y estar tres horas demostrando al broker de que tú eres una persona que no está lavando dinero ni nada simplemente el broker te va a pedir cierta información porque ellos te resguardan de que personas no quieren lavar dinero usando el broker entonces digamos ese es como lo principal si estás en Estados Unidos te van a pedir prácticamente el social security number dónde trabajas tu nombre y apellido cuánto ganas más o menos anual bla 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 y listo de verdad en 10 minutos puedes abrir una cuenta con un broker si estás fuera lo mejor es también un broker si funcionan en tu país te van a pedir un poco más o de repente la misma producción si aconsejo invertir en Etoro ya lo coloqué una de las cosas que me gusta de Etoro ahora que estamos hablando de brokers es que incluso si estás aprendiendo Etoro te ofrece usar dinero virtual ¿qué quiere decir? creo que te dan como 100 mil dólares de dinero virtual para que tú compras y vendas acciones ¿y de qué sirve esto? esto sirve para unas cosas para otras cosas no esto sirve para que primero sepas cómo utilizar la aplicación sin tener que usar dinero real cómo compras una acción y compras el día que te dé la gana comprar una acción además de eso te sirve para poder ver cómo la decisión que tomaste de comprar una acción fue buena o mala y empezar a sacar tus propias conclusiones de tu propia actividad sin tener que poner en riesgo tu capital esto es otra de las buenas cosas que te ofrece Etoro con dinero virtual TD Ameritrade también te ofrece dinero virtual muchas te ofrecen dinero virtual no todas pero muchas sí pero ¿qué pasa con el dinero virtual? el dinero virtual es simplemente un impulso mucho más fácil que tú haces digamos tú te puedes lanzar desde Benji si sabes que tienes los pies amarrados y tienes algo que te va a soportar ¿verdad? pero pero si no ni loco te lanza ¿verdad? ni loca te vas a lanzar en Benji ¿qué pasa con el dinero virtual? el dinero virtual no considera las emociones ¿por qué? porque seguramente tú dices tengo 100.000 dólares virtuales y voy a comprar 20.000 dólares aquí 30.000 allá empiezas a digamos a construir un portafolio virtual sin hacer mucha investigación porque si es virtual no importa si ya no pierdo solo voy a ver si mi intuición me dice lo correcto este cuando tus emociones no están incluidas en tus inversiones no es va a ser muy diferente cuando lo hagas con dinero de verdad entonces cualquier retorno que tengas con dinero virtual probablemente cuando lo hagas con dinero real va a ser muy diferente porque si yo pongo si yo hubiese comprado con dinero virtual 100.000 dólares de una acción en enero de este año y esa acción cayó 60% a lo mejor nunca vendí a lo mejor ni abrí la aplicación porque no me interesa pero que pasa si lo hago con 100.000 dólares reales me hubiese vuelto loco y hubiese vendido esa acción obviamente al perder 60% de valor ahí estás involucrando las emociones y las emociones es un factor súper importante en las inversiones lo vamos a ver más adelante así que ya saben que es un broker si tienen dudas por favor pueden ver este video después de que lo coloque en YouTube o pueden ver mis videos en YouTube que ya tengo uno que explica que son brokers este mismo punto lo traté en uno de mis videos del arte del swing trading y allí hay que son brokers y hablo mucho más de eso véanlo después para complementar esta información ahora lo que les pido por favor es voy a tomar un poco de agua y vamos a tomar un break de 10 minutos al menos son 5 para las 12 tengo casi 2 horas hablando y me gustaría tomar unos 10 minutos de break por favor no se vayan que lo que viene es lo más interesante de todo así que tomen un break y nos vemos en 10 minutos vale y nos vemos en 10 minutos conmigo y nos vemos en 10 minutos y nos vemos Gracias.